El Papa Francisco ha anunciado el nombramiento de Simón Bolívar Sánchez Carrión como nuevo arzobispo del Vaticano en Honduras. Así lo comunicó la Nunciatura Apostólica de Honduras en la Memoria Santa Teresa de Jesús publicada el día de hoy. Este cambio se da por decisión de la Santa Sede a raíz de unos cambios que emanan desde el Vaticano para fortalecer las relaciones con Honduras. Así lo han expresado las autoridades de la Iglesia Católica en el país con este nuevo cambio en la estructura de la Iglesia. Dicho cambio entra en vigencia de carácter inmediato. El Monseñor Simón Bolívar Sánchez de origen ecuatoriano nació en Olmedo, Ecuador el 24 de diciembre de 1971 ordenándose como sacerdote el 13 de septiembre de 1995 iniciando en la diócesis de Loja. Su formación académica es como licenciado en Derecho Canónico y otras preparaciones académicas dentro de la Iglesia. Ingresó como diplomático en la Santa Sede el 1 de julio de 2006 y ha representado al pontificado en varios países como Trinidad y Tobago, Bolivia, Malta, Libia, Uruguay y Serbia. De sus distintos viajes así como su formación académica han logrado aprender varios idiomas como italiano, portugués, inglés y francés. Se espera que la llegada de Sánchez Carrión a Honduras sea en los próximos días para asumir su cargo y ayudar a sortear los diferentes desafíos que tiene la Iglesia Católica de Honduras para cumplir su misión en el país. En edición Carlos Escobar, para Noticeis les informó Rafael Merlo.